Y son muchas las figuras de los dibujos animados que cuando ingrese con su familia, los más pequeños seguramente se van a sentir muy identificados y acompañados. Aquí está Paterucito en el ingreso mismo, luego está Isidorito, hay distintos personajes, Hijitu, todos acompañando realmente para disfrutar este gran escenario que se llama Interlagos, aquí en la provincia de Entre Ríos, en María Grande. Por eso dialogamos en el acto inaugural con el propio intendente de esta ciudad, que está viviendo un antes y un después de lo que significará esta ciudad como un verdadero atractivo turístico. Sí, la verdad que muy contento, como bien lo decís vos, se llegó al cúlmine de lo que veníamos previendo que se iba a realizar. La verdad que son muchos años de trabajo, un esfuerzo muy grande de Ricardo, toda su familia y su grupo de colaboradores. Yo la verdad que como intendente no me queda más que agradecerle, porque la verdad que es una inversión para nuestro pueblo importantísima, y que sobre todo es una prestación de servicios que la provincia necesita, y que seguramente va a brindar mucha mano de obra para la localidad, que es lo más importante, que es un trabajo genuino. Y también, por supuesto, indirectamente, también a muchos sectores de la ciudad de María Grande, que tienen actividades desarrolladas y emparentadas con el turismo, le va a permitir tener una fuente de ingreso importante. Seguramente va a ser un complemento también del actual Complejo Termal, que María Grande tiene no solamente esta propuesta, sino buscar la complementación con Villurquilla, con las tareas también que llevan adelante sobre la costa de nuestro río, que hay muchos atractivos de buena pesca. ¿Esto realmente marca un desafío, una nueva etapa para el turismo en esta zona? Sí, efectivamente, como bien lo decí, nosotros el 20 de junio del 2004 se inauguró el Complejo de Termas, y hoy, 5 de febrero, la verdad que es una fecha importante para nosotros, porque es un nuevo eslabón que se agrega a la ciudad de María Grande, y bueno, como te decía, creo que este es un compromiso de todos, el turismo es una industria que va más que nada del boca a boca, que se transmite a aquel que nos visitó y fue atendido satisfactoriamente, vuelve y también transmite la posibilidad de que María Grande sea bien atendido, sobre todo con esta, como bien vos decías, la diversidad, un complejo de termas con agua salada, y también tenemos acá un complejo que va a ser con agua termal también, por supuesto, porque va a estar a una temperatura adecuada para que los jugos acuáticos puedan desarrollarse también durante el invierno, así que eso es importante para nosotros. Pero lo destacado es que se ha hecho una gran inversión, por ejemplo, toda la infraestructura de red eléctrica, de todos estos lagos que de alguna manera marcan una etapa de muchos meses atrás, y que seguramente esto estamos hoy reconociéndolo hoy, que es un verdadero oasis dentro de nuestras lomadas entrerrianas. Sí, la verdad que es como bien lo decía, es un oasis dentro de nuestras lomadas entrerrianas, es un sueño que por ahí, somos de manera grande oriundo, quizá hace 10 o 15 años atrás no lo pensábamos que podía llegar a estar, hoy está, creo que tenemos que aprovecharlo entre todos, saber aprovecharlo, y bien digo, en el buen sentido de la palabra, y como te decía, creo que la atención, la prestación de servicio es lo más importante que tenemos que brindarle al turista, y eso es un compromiso que tenemos que asumir todos, es decir, no solamente los que trabajan acá, sino el que trabaja en un supermercado, en un restaurante, una estación de servicio, hasta nuestros trabajadores municipales tienen que aprender a atender al turista, porque como te decía, quizá no tenga un beneficio directo, pero sí lo va a tener en forma indirecta, y creo que nos beneficiamos todos.